Una rama que decide en el resultado positivo o negativo del programa alimentario lo es sin dudas la ganadería. Así lo reafirmaron un grupo de integrantes de numerosas cooperativas quienes participaron en la plenaria del municipio Camogui con el objetivo de imponerse retos para incrementar la producción de carne y leche. Aquí se insistió en que para aumentar la masa animal es necesario lograr este año el 40% de las hembras estadas, mejorar la natalidad y que se desarrollen vigorosamente. Para continuar elevando el número de cabezas pues a pesar de que hasta la fecha se ha crecido en 4.300 reces aún estamos lejos de lo que se puede alcanzar en carne y leche. Hoy estamos cumpliendo la leche, ya la provincia ha entregado más de 33 millones de litros de leche, de ellos 30,4 del sistema nuestro de la agricultura, donde los campesinos han participado en el 76% de esta producción. Y lejos de, como explicaba, de habernos contentado con que hemos entregado más de 3 millones de litros de leche de lo que teníamos planificado para esta etapa y de haber tenido un crecimiento contra el año anterior de más de 5,4 millones de litros de leche, significativo en las condiciones en que hoy nos encontramos. Creo que hemos patentizado en esta plenaria de que hay que contar con los campesinos camagoyanos para seguir aportando lo que hoy el pueblo está esperando de nosotros. La convención de nosotros y el reclamo solo es en producir más, en que lleguen más alimentos del sector ganadero y poder cumplir todo lo que tenemos hoy pactado con las industrias. Y así lograr tener hoy, bueno, un 2022, a pesar del déficit de insumos tan grande que tenemos, lograr aportar, lograr crecer y lograr cumplir con todo lo que tenemos planificado. Camagüey se propone este 2022 entregar a la industria en el orden de los 80 millones de litros de leche. Un compromiso necesario, pues hace varios años no se cumple con esta cifra. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.